La cara se lee en la arena, la boca se lee en la arena, cantando y desencantando, se me entreverán las penas, cantando y desencantando, se me entreverán las penas, tiene un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, ves una jalea morral, y cuando se hunde en la noche, ves una talidad morral, en el sauce de tu casa, te estás llorando, porque te roba neología carnavaliando, porque te roba neología carnavaliando. ¡Gracias!